Lo reportaban, viste El baneado Si, comía el bane Por hacerse el curioso Por hacerse el curioso Pero bueno, si se puede hacer en el juego, ¿qué te banearíamos? Claro No, mirá, es verdad, boludo Da palabra, mirá como se ve todo, boludo No, que asco, pará La gara, estoy viendo el mapa abajo de la torre, boludo Esta zona no se puede ver Tarado, estoy en la última planta donde no te dejas acceder como jugador Estoy con el dron Hay unas puertas, hay como una fuente llena de árboles What the fuck, boludo En torre, Neri Ahora me tengo un evento ahí abajo, si Imagina, alargan el mapa, boludo Se lo voy a guardar en ayer